Presenta la elección de corrupción del Bernardo Público Films de Carnavales Filísticos, Carnavales 20-23. ¡Gracias! 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 Vamos negro a punto vivo, que te vuelva a carnaval Pues nuestro pueblo se ha soñado, porque aquí se va a gozar Recibiendo a los chicas, que te den a disfrutar, pues no estás de verdad Mira como llega, ya, 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 lo que quieres es bailar La alegría es el mundo, de tanto bailar, papá Tomas las comunidades, que den a participar, de nuevo este carnaval Vamos negro a punto vivo, que te den a disfrutar, pues no estás de verdad ¡Aerá! Todo es que se ve en ti, se ve en la vida Por ir después a ti, se ve en la vida ¡Aerá! 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 Yo quiero que ustedes se preparen para disfrutar hoy no solamente de estas hermosuras que nos acompañan sino de un cuerpo de baile, de muchos artistas y por supuesto invitados de honor. A mí este oficio de animación durante estos años en televisión me ha dado la oportunidad de compartir escenario con grandes personalidades del medio. y quien te acompaña esta noche porque no podía estar solo es una de ellas. Viene directamente porque es paisana pero su corazón es paragonero. Yo estoy seguro que ustedes la reconocen porque a diario pueden disfrutar de su talento pero sobre todo de su profesionalismo y esa es una de las cosas que yo quiero rescatar esta noche. un equipo laborioso no se cansa de provocar para regalarles esta noche la memoria de los sueños. Están emocionados y a punto de iniciar quiero recibir a esta mujer espectacular por demás. Ella ya está lista para darle la buena noche a todos ustedes pero sobre todo para hacerles un sueño realidad en este ese año. su nombre Andrea Romero Andrea Romero Mi querido Cotofijo ¿Has hecho vos sos loco? Me imaginé estar aquí presentando el reinado en esta noche tan importante no solo para las candidatas sino también para todo mi público. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes y contigo mi querido José Andrés nos reencontramos. Nos reencontramos. ¿Sabes qué me debe, no? Te dije al inicio de año que compartiríamos muchos escenarios y no te sorprendas si llego a estar contigo en Venevisión. ¡Qué gusto! Qué gusto reencontrarnos nuevamente con ustedes José Andrés. Bienvenido a Paraguaná. Bienvenido. Mi querido Cotofijo sabes que mi corazón pertenece aquí a Paraguaná y estoy muy contenta de recibirte justo aquí en el escenario del anterior Rubén Ismael Marilla esta noche. Bueno, ya estoy listo para dar inicio a esta fiesta de carnaval porque esto tiene que ser una gran celebración unidos rescatando estos espacios que tanto nos pertenece culturales donde nos reímos nos divertimos y la pasamos muy bien señorita que voy a entregar a usted y lo que le responda para iniciar esta noche muchísimas gracias primero que todo bienvenidos nuevamente quiero empezar saludando a la primera compañera del Estado Falcón Jessica Peroso bienvenida aquí a Jessica Peroso de Clark que hoy nos acompaña gracias por aportar a la cultura del Estado Falcón y desde aquí extendemos un fuerte abrazo al gobernador del Estado Falcón Víctor Clark por supuesto a todos los presentes y también felicitar a la alcaldía del municipio Cali Urbana liderada por el alcalde Abel Petit y la primera compañera del municipio Cali Urbana Cali Interpetit felicidades esto hay que hacerlo todos los años de esta manera así se hace el trabajo muchísimas gracias también felicitamos y recibimos al licenciado Lupe Martínez quien es el presidente del Instituto Municipal de Cultura bienvenido también a la directora de comunicación de información de la alcaldía de Cali Urbana Lilian Doritía Molina y por supuesto a todo el equipo que integra los carnavales jurídicos del municipio Cari Urbana 2023 a los encargados de hacernos vivir todas estas emociones de traernos hasta este escenario para estar cerca de todos ustedes Vau Productions para quien pide un fuerte aplauso hacer el trabajo maravilloso chicos Nelson Perón y Rafael Peraza directores de Vau Productions encargados de la producción general del reinado del punto fijo yo también quiero extender mis palabras a Nelson Perón y Rafael Peraza a Vau Productions por hacer siempre ventos de calidad y tal como lo mencioné en la presentación a la presa que gusto que estén nuevamente en la producción del reinado del punto fijo porque su trabajo es impecable y sin duda alguna le dan la oportunidad a todo el talento de Paraguay de que se convierta en una disciplina y que sea el inicio de muchas cosas buenas también quiero felicitar al Cuevo de Valle del 64 Caguí por tan excelente y su nombre a su director y productor geográfico Manuel Mora y también a Cristian Rojas y Wilmer Colinas por la coreografía de cada una de los candidatos en este orden y no podía faltar a alguien le gusto ese toque musical ese torrenteoso su nombre es Fran Martínez en la reunión así que fuerte un aplauso para él bueno yo te quiero pedir que por favor me acompañe estás hoy guapísima también la acompañándonos esta noche me viste esta noche me viste gracias gracias y por supuesto agradecerle a Cristian Rojas y que él me guanipa mi dupla perfecta para hacerme lucir siempre impecable durante toda la noche y por supuesto en cualquier evento esta es perfecta así como lo están por eso quería dejar el escenario para solo estas chicas espectaculares 14 candidatas que hoy brillan con luz propia de Drenado de Puerto Fijo y los carnavales y los carnavales turísticos de Cali y los carnavales turísticos que que siguen el escenario que se que la que 43 ¡Gracias!